Me bautizo, reocrecio, cabre, pierdo, asnovilla, reviví la comunión cuando nace de rodilla Me confirmo mucho viejo machido lleno de cosquilla La pibaria es puromelo y el bachiller ya concilla Por eso no sé leer, aunque tengo que me estriba Pero entiendo lo que dice el cielo y se da la tendida El suelo trilla de huella, agua abajo y agua arriba El viento, la caballo, el silbo y la candelilla Yo no conocía a mi papá ni a mi papá ni a mi apellida Bá, 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 bebe, bebo, ni que tenga tarjo encima Pero él me dejó de herencia, la dos piernas y pastillas Pa' trabajar, pa' andar y pa' ganar esta vida De remedio, sí me acuerdo que me daban curanina Porque es la tonta, cari, me echó la coca y finina El viento que decía no pasa, deja de aspirina Y si me cortaba mal, champa, no somos bendina Me formé como un cubiro, rejuzón, don y alma vencilla A nadie le aprendo mañas porque las calles prendidas Converso con una soga, me enfadera y atrevida Llego a la hielo, la soga, soy sin marcha conocida Yo tengo cosas que sé y cosas que se me olvidan De lo que soy, lo que valgo, me olvidan de lo que digan A nadie le debo nada, ni tengo pa' que te pida Porque yo no salgo plaza por lo que está y por lo que está A nadie le debo nada, ni tengo pa' que te pida A nadie le debo nada, ni tengo pa' que te pida